¿Qué es la Comisión de Honduras? Incluso el hecho de querer crear un helicuerto es una cosa que no se puede tampoco tolerar. A partir de la creación de esta comisión nosotros vamos a adquirir la responsabilidad de tratar de recuperar, cueste lo que cueste, la isla Conejo como territorio salvadoreño. Tan es así que varios de nosotros hemos firmado una correspondencia para que se pueda emitir un pronunciamiento donde se declare no grato al presidente de Honduras con su visita que va a hacer al país el próximo lunes. Esto por dos razones. Primero porque él es el que promueve el invadir territorio salvadoreño y segundo porque consideramos que es un irrespeto el no haber asistido a la toma de posesión del presidente Sánchez Areja. ¿Esto no podría generar algún tipo de tensión entre ambos países? Bueno, quienes la han provocado son ellos. Mal haríamos nosotros en no defendernos y tomar una decisión o una reacción para defender el territorio nacional. La situación aquí es el presidente de Honduras, no es el pueblo hondureño así. Claro, eso hay que dejarlo bien definido, pero él representa a todo el pueblo de Honduras. Y no podemos declarar no grato a todo el pueblo de Honduras porque no son ellos, pero sí a él con su visita que hace el día lunes. ¿Cuándo saldría este pronunciamiento si se espera aprobar? Si prospera, hoy mismo se pudiese aprobar. ¿Cuándo saldría este pronunciamiento?